Bueno, estamos ahora en vivo con Victoria Mufarotto. Victoria, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Espero que te hayas recuperado. Y muy feliz cumpleaños. Sí, hoy mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí, sí, gracias. Gracias por estar acá en tu cumpleaños. Sabemos que tocó en el medio de la campaña. Esto un poco para humanizarlo, porque viste que a veces no. En campaña los candidatos se deshumanizan. No, no. Y algún cabeza de balde encima, sea del partido que sea, surgen con que nosotros odiamos o amamos a algún candidato. En realidad yo tengo relación con vos. Sí, con todos. A vos es una de las que menos conozco, porque en política... Soy más nueva. Soy la más joven. Claro, pero con Mario Meni tuve 12 años de relación en el poder. Con Pablo Petreca lo hemos visto desde que era concejal. A Carolina Echeverría, que estaba hablando recién, le hemos hecho 10 millones de notas porque estaba al frente de los MIG. O sea, está bueno a veces un poco el poder humanizar que somos vecinos de Junín y que en definitiva todos estamos yo. Me toca hacer preguntas. Es su trabajo. Y a ustedes en definitiva convencer con las propuestas. Esa es la idea, ¿no? Mirá, me encanta cumplir años. El que me conoce sabe que me encanta cumplir años. Amo. Y empiezo a festejar el día antes y sigo festejándolo. Hoy me toca, bueno, en plena campaña electoral a días de las elecciones. Y mirá, digo, yo no creo en las casualidades sino en las causalidades. Los cumplo el 7 de agosto, San Cayetano, que para las personas católicas es el santo del trabajo. Así que hay muchos pedidos de trabajo. Nuestra campaña, el año pasado, la quisimos llamar la victoria del trabajo porque creíamos que el trabajo iba a ser un eje fundamental en este año electoral. Y encima soy abogada laboralista. Mi especialidad es derecho del trabajo. Así que es como un combo que, bueno, que por algo será. Bueno, y decime cómo están viendo la campaña, qué es lo que están viendo ahora en las últimas horas en donde a veces se empiezan a agotar las neuronas, las de la gente que los escucha y las de ustedes que a veces decís, bueno, yo quiero llegar a la gente y llegar con mi idea y llegar con lo que quiero expresar bien, que se entienda. No, yo mirá, caminamos en los barrios, hablamos con los vecinos y lo que notamos es que el vecino y la vecina tiene mucha esperanza. O sea, sabe que, bueno, que le mintieron en el 2015, le mintieron, le dijeron muchas cosas que no hicieron. En el 2017 fue como descreyendo y ya, ya está, ya llegó. Ya creo que los juninenses y los argentinos van a decir, basta, esto ya está, estamos con el agua al cuello y no vemos que se reabierta nada. Y tienen la esperanza de que hay otro modelo político y económico que es el que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof y Verónica Magari en la provincia. Y que yo acá, Victoria Mufarotto, en nuestra ciudad, es el fiel reflejo y la candidata natural de ese modelo político que obviamente fue mucho mejor del que está porque ampliábamos en derechos y los derechos en ese gobierno se hacían realidad, no como ahora que son ahí un anhelo lejano. Entonces la gente está esperanzada en que va a tener una boleta completa al cual confiar y eso la gente me lo hace sentir, el amor, el cariño, lo veo en la calle, lo veo y lo siento. ¿Y por qué el voto debe ser, porque estás en un espacio de alternativa al gobierno, opositor al gobierno, pero ustedes van a tener internas? ¿Por qué el voto debe ir para Victoria Mufarotto y no, por ejemplo, para Mario Maioni, en donde él lo que un poco más destaca, o por ahí el caballito de batalla es la experiencia, la experiencia frente al gobierno, la experiencia frente al municipio de Junín? Mirá, yo considero que más que experiencia hay que tener convicción y coherencia, son dos palabras clave, además de la capacidad y de la sensibilidad social que hay que tener. Primero soy una mujer peronista, soy una política que me hice en el peronismo y que siempre defendí las mismas banderas, nunca me pasé de un lado y del otro porque me combino personalmente. Yo pertenezco a un espacio político coherente, siempre contamos quiénes somos, qué equipo me acompaña y qué es lo que queremos hacer. Nosotros conquistamos a la gente no con eslogan vacíos, sino que desde el primer minuto que yo al vecino y a la vecina le dije que quería ser la intendenta de Junín, le conté quién era, qué hacía, de dónde venía y quiénes eran las personas que me acompañan. Y siempre con propuestas, nosotros para cada problemática de la ciudad le fuimos con una propuesta, obviamente certera, porque venimos hace muchos años trabajando, pensando en qué ciudad queremos. Lamentablemente nunca pudimos ganar como gobierno, porque bueno, la gente acompañó otros modelos, pero yo más que nunca creo que a Junín le hace falta un gobierno peronista. Hace más de 36 años que la ciudad no tiene un gobierno peronista y hace mucha falta, porque el verdadero peronismo sabe de trabajo, sabe de generar trabajo, sabe de generar viviendas, que tanto le hace falta a Junín, sabe de salud y sabe de educación. ¿Usted cree que es la resistencia? Que dice que Junín es una ciudad dura para el peronismo. Y porque por ahí tiene una clase media, uno cuando ve los estratos de cómo está compuesta nuestra ciudad, tiene una clase media muy importante, porque obviamente Junín es un departamento judicial, es centralidad de todo, tenemos AFIP, departamento judicial, tribunales judiciales, federales, tenemos la cárcel, tenemos el PAMI, tenemos ANSES, bueno, todos los organismos nacionales, provinciales están acá, somos cabecera de un montón de instituciones. Entonces eso hace que haya mucha gente que tiene un sueldo, un ingreso fijo con el cual puede consumir. Pero hay mucha gente que vive del comercio, que vende los emprendedores, que obviamente cuando la economía le va mal, a todos le va mal, y hasta a los empleados públicos le va mal, porque todos sabemos cómo los salarios aumentaron, pero no le ganaron a la inflación. La inflación, el aumento de nada, del alimento básico, aumentó y así no lo acompañó. Entonces hace que Junín tenga una clase media, que obviamente tenga por ahí necesidades satisfechas, que tiene capaz que cordón cuneta, tiene asfalto, tiene educación, tiene salud, porque puede acceder a una obra social, pero por abajo nos queda una clase que todavía hay que sacarla adelante. Y eso lo tiene que hacer un Estado peronista que le dé oportunidades de crecer, de desarrollarse en todo, en lo que es obra pública, en sus barrios y en lo que es trabajo y producción. Bueno, ¿qué le dirías a la persona que está viendo? A ver, que está más inclinado para votar a Meón y que votarte a vos. ¿Cómo lo convences? Bueno, ¿puedo hablarle a la gente? Sí, por favor. Bueno, primero decirle que soy Victoria, que soy una vecina, una ciudadana de nuestra ciudad, que ama y le gusta a Junín y que tiene mucho amor para dar a todos los junienses porque tengo muchas ideas y tenemos con mi equipo de trabajo muchos proyectos. Además soy una mujer, soy peronista y que vengo de una familia con mucha tradición en Junín y que tenemos un equipo y tenemos muchas propuestas, pero sobre todo tenemos coherencia y convicción y mucha sensibilidad social. Este gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal y que acá en Junín representa el intendente Pablo Petreca, a sus políticas le está faltando esa sensibilidad social que hay que tener a la hora de pensar en el vecino y en la vecina. Y soy una mujer que me vengo preparando desde hace mucho porque quiero ser la primera intendenta mujer de nuestra ciudad. Me vengo preparando, me vengo capacitando, me vengo teniendo reuniones con todas las instituciones intermedias de nuestra ciudad y a su vez el vecino y la vecina me ve en la esquina de su casa hablando cara a cara porque nosotros podemos dar la cara y eso es lo que la gente me hace sentir. Esta confianza de saber que el domingo en el cuarto oscuro va a tener una opción confiable para sacar la ciudad adelante. Obviamente soy parte de un proyecto nacional que, vuelvo a decir, encabeza Alberto Fernández, lo acompaña Cristina Fernández y que en la provincia tenemos a Axel Kicillof y a Verónica Magario, que es parte de mi equipo, lo son, lo fueron y lo van a hacer siempre porque tenemos coherencia y convicción en lo que queremos hacer. Bueno, mañana nos encontramos en el cierre de campaña, porque mañana están todos acá. Sí, bueno, mañana... Mañana vienen todos. Sí, bueno, mañana además, déjame pasar, mañana 8 de agosto, jueves, 8 de agosto, invito a toda la audiencia a las 20 horas en el Club Mariano Moreno, vamos a estar haciendo el cierre de la campaña política con mucha alegría, mucha energía, mucha esperanza, revalorizando el trabajo, la victoria del trabajo tiene que ganar en Junín. Y como le digo siempre a los vecinos, la victoria está en ustedes, la victoria está en vos, animate el domingo a ir por una modificación y anímense a votar a una mujer, porque Junín necesita tener una mujer peronista en el gobierno de nuestra ciudad.